¡Honorable Inocente! ¡Honorable Inocente! ¡Honorable Inocente! ¡Honorable Inocente! ¡Honorable Inocente! Continuamos con las entrevistas de un millón. Nos encontramos en el Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez realizando estas entrevistas. ¿Con nosotros se encuentra? Esther Leiva Madrigal. Señor Esther, primeramente, muy buenas tardes. Le agradecemos esta entrevista. Estamos realizando entrevista referente al dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, que se encuentra preso en aquel país de los Estados Unidos. Bajo unas condiciones legales, con muchas anomalías en el debido proceso, fue una sentencia que mi punto de vista es injusta porque jamás hubo un juicio que le hicieran y además nunca le permitieron una defensa justa ni a sus abogados. ¿Usted qué opina de eso? Está muy mal hecho porque debieron de haber dejado que el apóstol de Dios se defendiera. ¿Verdad? Porque todos tenemos un derecho. Violentaron sus derechos del varón de Dios. Y qué importante que todos ustedes den ese testimonio. Me parece que vino aquí a Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula también, ¿verdad? Así es. Él llegó a Tapachula. De hecho, yo lo conozco. Sé que él es un hombre muy honorable, perfecto. Es un hombre de Dios. Es injusto que él esté detenido. Yo le conozco. Yo tengo una familia. Tengo 27 años en la iglesia del Señor. Yo le conozco a él y su enseñanza. En mi hogar se ha hecho práctica. ¿En qué forma? Mis hijos. Él nos ha enseñado a adorar al verdadero Dios. Él nos ha enseñado a ser buenos cristianos para Dios y buenos ciudadanos para el mundo. Como tal, mis hijos han destacado en sus escuelas con notas muy altas. Es gracias al apóstol de Dios, a su enseñanza, porque él siempre nos ha enseñado que quiere que nosotros destaquemos y seamos los mejores. Qué interesantes palabras que el día de hoy nos da. Allá en Tapachula es una localidad perteneciente a Chiapas y que está muy cerca de aquel país de Guatemala. Nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las entrevistas de Un Millón. Estamos en el municipio del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con nosotros se encuentra... Suri Saray Hernández del Carmen. Suri, si nos podrías platicar para nuestro medio de comunicación. Estamos recopilando testimonios de personas que conocen al dirigente religioso Nason Joaquín García, quien es el director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo. Nason Joaquín García. Allá en los Estados Unidos, él está sufriendo una condena y que ustedes, que lo conocieron, que nos platiquen algún testimonio. Me parece que también él estuvo aquí en Tuxtla y allá en Tapachula. Claro. Yo lo conozco en cuestiones de mi niñez. Lo conozco desde mi niñez y desde ahí, él en su juventud, en los testimonios que hemos escuchado, él siempre ha incitado a toda la Iglesia y siendo ajenos de la Iglesia a la sociedad. Como él dice una frase que dice, hay que ser buenos ciudadanos para el mundo, pero muy buenos cristianos para nuestro Dios. Entonces, él nos ha enseñado siempre y damos testimonio de él porque es lo que él refleja en nosotros. Ha sido hacer buenos hijos de Dios, pero sobre todo nos ha inculcado a sobresalir en nuestra vida material como en una vida espiritual. Pero su objetivo que él tiene, ¿verdad? Que él nos da en su persona. Él nos da a hacer este... Yo lo conozco desde mi niñez. Correcto. Él nos ha inculcado muchas cosas y de él ha aprendido muchas cosas. Él nos ha impulsado a ser mejores cada día, a superarnos como personas. Y gracias a los consejos que cada día él nos recibe, a los cuidados y al amor y a la atención que él nos da, hemos sobresalido aún en nuestra vida material. Cada uno de los que nosotros hoy somos en día es por la enseñanza que hemos obtenido por él. Como él lo dice en una frase que él nos recita a cada uno de nosotros y que queda muy grabada para nosotros. Somos buenos cristianos para Dios, pero buenos ciudadanos para el mundo. Y lo que nosotros hacemos es lo que él nos ha enseñado. Nosotros podemos decir con toda libertad y con toda seguridad que él es un hombre honorable, él es un hombre justo y sobre todo él nos ha enseñado la fidelidad y la lealtad. Él es un hombre que tiene una limpieza tan hermosa, es intocable y es un hombre que ante todo, que ante personas que han juzgado y que lo han criticado, que sin conocerlo y sin tener alguna prueba, alguna evidencia, que sea cierta o verdadera, lo han difamado de gran manera. Pero nosotros que lo conocemos y que somos más de 5 millones que damos testimonio que él es un hombre honorable, decimos con gran seguridad y con gran certeza que él es un hombre inocente, que él es un hombre que nos ha enseñado y es un ejemplo a seguir. No solamente para nosotros, sino aún para los del mundo. Y hay personas que lo han conocido, que siendo gobernadores, siendo verdad aquellos diputados que llegaron a estar al lado de él, pueden decir también con seguridad que cuando él lo conocieron, vieron un gran ejemplo y dieron testimonio que era un líder que era admirable, porque no puede, cualquier líder puede administrar a 5 millones de feligreses. Y él lo que nos ha enseñado sobre todo es la unidad y el amor. Es lo que puedo decir de él, él es un hombre lleno de amor, lleno de limpieza y muy ejemplar para cada uno de nosotros. Él es honorable. Muy interesante lo que Suri también nos platicó el día de hoy y nosotros tenemos que llegar a un millón mínimo. Sabemos que la iglesia en la luz del mundo son 5 millones, pero yo al menos quiero llegar a un millón. Ya llevamos miles de entrevistas en diferentes ciudades, en diferentes estados de la República Mexicana y Tuzla Gutiérrez estamos aquí presentes y vamos a estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Sí, muchas gracias a ustedes por contactarnos y hacernos parte de estos testimonios para dar a conocer la inocencia de un hombre de Dios en esta tierra. Continuamos con las entrevistas en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Con nosotros se encuentra el ministro... Amado Israel Álvarez Madrid. Ministro, platíquenos a usted qué le pareció esta mega marcha pacífica que se realizó en esta ciudad chapaneca. No, pues cumpliendo un deseo del apóstol de Jesucristo que nos ha enseñado siempre, verdad, siempre su enseñanza, no solo en lo que él predica, sino también con su ejemplo, verdad. Nos ha, siempre nos ha enseñado, verdad, el amor. El amor entre, primeramente, el amor que tenemos de Dios en nuestro corazón y también del amor que tenemos para con nuestros hermanos. Él nos ha invitado ahorita en esos tiempos difíciles que la iglesia debe de mantenerse unida. También nos ha invitado a orar por aquellos países que están en conflictos. Y por eso nosotros, con ese reconocimiento a su labor, a su enseñanza, porque él es un hombre honorable, un hombre ejemplar, tanto en lo que predica como en su vida. Y nos ha enseñado siempre a mantenernos en esta armonía. Y eso es lo que nos ha inspirado, poner en práctica lo que hemos aprendido desde el principio, como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado el amor, la paz. Es lo mismo que en este tiempo se predica por un apóstol, la paz. Nos sentimos muy orgullosos, muy gratos. Para nosotros es un honor formar parte de su cuerpo ministerial, porque nosotros estamos por convicción en su santa elección. Entonces, creemos en las palabras que el Señor le permite en sus labios, son palabras de vida para nosotros. Estamos muy contentos porque yo le comentaba a los hermanos de la iglesia de Etiopisca, donde el siervo de Dios me ha dado la confianza de donde me encuentro. El hombre de Dios expresaba un deseo de decir, ¿quién me diera de beber de aquellas aguas? Aunque aquellas aguas estaban muy protegidas por los filisteos, pero ellos en el amor cumpliendo el deseo, ¿verdad? Aunque para el hombre de Dios nuestra vida es muy importante. Él siempre nos ha enseñado a cuidar nuestra vida, porque la vida es el vínculo o el medio que tenemos aquí en la tierra para bendecir a Dios. Todos muy contentos. Yo le digo desde aquí que lo amamos, lo amamos mucho. Creo en su elección, creo en su honorabilidad y la iglesia de Etiopisca está con él. Lo esperamos con todo el corazón. Y como usted bien lo menciona, es un ejemplo que les ha dado el director internacional de la iglesia a la luz del mundo, Nason Joaquín García, preso en Estados Unidos de una manera injusta y en un debido proceso chicaneado, donde han violentado sus derechos constitucionales y derechos humanos. ¿Usted qué opina referente a esta injusticia que se está cometiendo en Estados Unidos? Se le violaron todos sus derechos como persona, pero también tenemos, estamos conscientes de que es un proceso. Todo se da porque Dios así lo permite. Nosotros respetamos la voluntad de Dios, no juzgamos al contrario, pero nosotros sabemos en nuestra convicción es que él es honorable. Y yo sé que el día de mañana Dios dirá quién es el santo. Y ese día solo le pido a Dios que me permita el momento de tener esa dicha de ver su salida con triunfo. Y el mundo será testigo que Nason es apóstol de Jesucristo. De hecho ya se está dando testimonio de su inocencia, porque se ha visto y se han analizado todas estas violaciones a todos sus derechos. Y que prontamente allá en Estados Unidos se le aplique una verdadera justicia y él pueda salir en libertad. Le agradecemos, ministro, la atención. Es un placer, fue un placer, siempre lo veo en las redes. Ahora tengo la dicha de estar con usted. No, igualmente. Pues bienvenido a Chiapas. Viva Chiapas, en este lugar tan bonito y que estamos realizando esas entrevistas el día de hoy. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a usted. Vamos a continuar con las entrevistas en un momento más. ¡Gracias!